Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Atención a la noticia. La soledad es una de las canciones más míticas de Laura Pausini y a menudo la artista ha hablado del proceso de composición, añadiendo que se trataba de una historia personal. Pero hay alguien que tiene algo que decir al respecto, asegurando que esa historia no forma parte de la cantante. La artista que desenmascara a la italiana es Letizia Sabater. Marco se ha marchado para no volver, así comienza este tema que Laura Pausini asegura formar parte de su pasado. Pero la cantante Letizia Sabater asegura que tanto ella como Laura Pausini grabaron la misma canción en el mismo año, una en castellano y otra en italiano, en el año 1993. Y es que, cuando Laura saca esta canción, el tema ya llevaba un año sonando en el cassette de otra artista. Socialité se encuentra con Laura Pausini en un evento y le preguntan por esta cuestión. Es más, le muestran el testimonio y su reacción no se hace esperar. Se ríe y no duda en asegurar que ella canta su primer amor, Marco, en la soledad. Os dejo con el siguiente vídeo donde Letizia Sabater habla de la canción y la reacción de Laura Pausini. Podéis comentar y opinar y sea cuál sea vuestra opinión. Dale al like y suscribiros activando la campanita. Pausini canta La Soledad en español, la canción ya existe y lleva un año sonando en el cassette de otra artista. Le hizo plagio Laura al... Oh my God. La cantante Vanessa Martín considera que la artista que canta el mismo tema que Laura tiene talento. Mejor o peor que Laura, de momento. Se parece, ¿eh? Sin embargo, aunque canten la misma canción y según Vanessa Martín tengan una voz parecida, la vida tiene dos caminos muy distintos para ellas. Eso lo vas a enseñar a Laura, ¿esto no? Por supuesto. O sea, es que puedes desmontar ahora mismo todo este chiringuito. Habría que avisar a los que han organizado esto y que se replanteen el evento, ¿no? Es un bombazo musical sin precedentes y hoy en Socialite mostramos tanto la reacción de Laura Pausini como la identidad del artista que podría haber llegado a triunfar como la italiana con su gran hit. La canción se titula como el primer amor, aunque la melodía y la letra es exactamente la misma que la de la solitudine de Pausini. Atención, porque ella es... A ver, señorita Laura Pausini. ¿Qué? ¿Leticia Sabater? En efecto, no es ninguna broma. En 1993, Leticia Sabater saca su segundo disco que lleva por nombre Leticia y entre sus diez canciones incluye el tema que también canta Pausini. Es una canción que nos dieron a las dos a la vez. A ti te la dieron en italiano y a mí me la dieron en español. La grabamos en el mismo año y salió a la vez. A mí me duele un poquito que nunca se me haya reconocido que esa canción es mía también. Laura Pausini versiona su canción al español en 1994, cuando Leticia Sabater lleva un año sonando, pero ¿era consciente la italiana de que ya existía una canción en España con esa letra y melodía? ¿Quién es? ¿Leticia Sabater? Bueno, no me lo creo. La quiero conocer. Laura Pausini se ríe, pero su rostro cambia al ver que Leticia Sabater también le canta a Marco. Tiene la misma palabra, ¿no? Porque la historia de la soledad en mi historia personal, Marco es mi primer novio, que me ha traicionado y me ha hecho por primera vez cuando era adolescente descubrir lo que significa sentirse solo. Socialice ha analizado ambas letras y tenemos que afirmar que solo guardan pequeñas diferencias. El primer amor al que le canta Leticia Sabater también se llama Marco. Laura, esa maravillosa historia de amor no es solo tuya, también es mía. Bueno, yo diría que nos atañe a tres personas, a ti, a Marco y a mí. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.